Buenos días, quiero agradecer en primer lugar la invitación a participar en esta asamblea ordinaria del Pontificio Consejo de la Cultura y quiero agradecer especialmente a su eminencia cardenal Gianfranco Rabassi la oportunidad de poderme expresar en este foro. Me expresaré en lengua castellana lentamente para poder facilitar la traducción y posteriormente el diálogo, la discusión sobre el objeto formal de esta presentación que tiene como ámbito de reflexión la percepción subjetiva del tiempo. No me propongo en esta presentación desarrollar una especie de filosofía del tiempo. Esta tarea trasciende con mucho el sentido y la razón de ser de esta comunicación. A lo largo de la historia y de la filosofía nos encontramos con grandes pensadores, desde San Agustín hasta Henri Bergson, que han analizado, han pensado, han reflexionado sobre la naturaleza del tiempo, sobre lo que es el tiempo. Desde San Agustín a las confesiones o nuestros grandes poetas, Santa Teresa de Jesús, en su conocida poesía Elogio de la paciencia, donde dice aquella afirmación tan fundamental, todo se pasa. Hasta las reflexiones de Bergson o de Martin Heidegger en Sein und Zeit, de 1927. Mi objetivo es mucho más modesto. Se trata de reflexionar sobre el modo como percibimos el tiempo en nuestra cultura, en nuestra sociedad, cómo eso altera nuestras relaciones y qué tipo de discernimiento podemos hacer desde una clave humanista cristiana. Por lo tanto, tendrá como dos momentos. Un primer momento de análisis de esta percepción subjetiva del tiempo que experimenta el hombre, la mujer postmoderna, y un segundo momento, mucho más breve, tratando de dilucidar desde el humanismo cristiano, cuál debe ser nuestra actitud frente a esta percepción del tiempo. En este sentido no voy a ahondar, como decía, en la esencia del tiempo. Todavía no sabemos si es una forma a priori de la sensibilidad, no sabemos si es una intuición pura, no sabemos si es un atributo de la realidad que observamos, pero en cualquier caso lo que sí que sabemos es que nuestra vida se desarrolla en el tiempo, a través del tiempo. Lo voy a desarrollar a partir de cinco paradojas. Por lo tanto, hablaré de cinco paradojas que experimenta el ser humano, el ser humano en sociedades occidentales respecto al tiempo. La paradoja es algo que de entrada genera interrogación, genera pregunta. En toda paradoja hay latente una contradicción y si tuviera que titular poéticamente esta presentación, la presentaría como las paradojas de cronos en nuestro tiempo. ¿Cuáles son las paradojas de cronos? Este es nuestro propósito. Aquí me parece que lo más honesto es expresar también cuáles son las fuentes de inspiración. Esos autores que de algún modo inspiran los pensamientos, la reflexión que voy a tratar de articular de un modo oral. De entrada hay cuatro autores que para mí son decisivos para tratar de comprender nuestra percepción del tiempo. Y también el antropólogo catalán Luis Duc. Para mí son cuatro referentes que en sus respectivas obras, que ahora no voy a citar, nos ayudan a comprender qué le pasa al sujeto postmoderno respecto al tiempo y cómo eso altera toda su vida. La relación que tiene consigo mismo, la relación que tiene con la naturaleza, la relación que tiene con el otro, la relación que tiene con Dios. Cómo esa percepción del tiempo altera, transforma, modifica todas sus distintas relaciones que puede tener. ¿Cuál es la tesis principal? Antes de adentrarme en las cinco paradojas. ¿Cuál es la tesis principal? La tesis principal es la siguiente. Se produce una hiperaceleración aceleración del tiempo. Algunos lo llaman sobreaceleración. El Papa Francisco ha utilizado una palabra en lengua castellana, que casi es una palabra nueva, que se denomina rapidación, que evoca esta idea de la aceleración. La aceleración del tiempo. La aceleración del ritmo temporal. Esto es una experiencia común, por otro lado. Muchas personas en las sociedades urbanas postmodernas experimentan la sensación de no tener tiempo, de no llegar, de no disponer de tiempo para lo fundamental, para lo esencial, para eso que realmente tiene valor. Experimentan la rapidez con la que suceden los acontecimientos y la dificultad de poder digerir intelectualmente y emocionalmente lo que sucede. Esta experiencia, la de hiperaceleración o sobreaceleración, es la que observamos en estos analistas de la cultura y que desarrollan a través de la cultura y que desarrollan a través de sus obras. De algún modo experimentamos que no hay tiempo, no hay tiempo para lo fundamental o se nos exige desarrollar una actividad muy velozmente. Eso tiene sus dificultades, porque esta sobreaceleración es enormemente contraproducente para determinadas actividades que requieren, por definición, tiempo. O mejor dicho, lentitud. La lentitud es contracultural. La lentitud es algo prohibido. Lo que exige la época es rapidez. Rápido, 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 rápido. De tal modo que determinadas actividades que, por definición, requieren de tiempo para ser desarrolladas, sufren. Es muy difícil, por ejemplo, cuidar de alguien rápidamente. Es muy difícil, por ejemplo, llegar a un acuerdo, llegar a un acuerdo con personas y grupos muy distintos rápidamente. Es muy difícil educar a un ser humano rápidamente. Es muy difícil comprender a alguien, conversar con alguien, contemplar un misterio rápido, rápido, rápidamente. Esta sobreaceleración tiene como consecuencia que nos hace inhábiles para determinadas actividades que requieren, por definición, tiempo, lentitud. Por lo tanto, esta es la tesis fundamental. El día sigue teniendo 24 horas, un año sigue teniendo 365 días y, sin embargo, tenemos la percepción de que todo pasa muy rápidamente y que no tenemos tiempo para lo fundamental. Y eso tiene su consecuencia en la calidad de los vínculos, en la calidad de la relación que tenemos con la naturaleza, en la calidad de la relación que tenemos con Dios y, por supuesto, en la relación que tenemos con nosotros mismos. Frente a ello emerge un movimiento. Un movimiento crítico, reactivo, que es el movimiento a favor de la lentitud, el slow movement, que sobre todo trata de enfatizar la lentitud en el pensar, la lentitud en el vivir, la lentitud en el comer, la lentitud en el hablar y defiende ciudades más lentas, pueblos más lentes, lentos, países más lentos. Un ejemplo paradigmático de este movimiento lo expresó también un conocido escritor, Karl Honoré, en su conocido elogio de la lentitud. Vamos a ver las paradojas, estas cinco paradojas que experimentamos como consecuencia de esta sobreaceleración del tiempo. Primera paradoja. Gracias a la innovación de carácter tecnológico, a los dispositivos tecnológicos que colonizan la vida personal, la vida familiar, la vida profesional. Nos hemos liberado de determinadas cargas, de determinadas tareas difíciles, arduas, cansadas, que ocupaban gran parte de nuestra vida cotidiana. Han sido liberadas estas tareas. Y sin embargo, a pesar de eso, tenemos menos tiempo. Pongo un ejemplo. Lo que representaba no hace muchas décadas escribir una carta, ponerla dentro de un sobre, encontrar un sello y mandarla. A través de la comunicación digital, esta es una tarea que hacemos decenas de veces que es a lo largo de un día, con una gran simplificación en todo su procedimiento. Lo mismo puede aplicarse en el cocinar, en el lavar, en el desarrollo de encuentros que el mundo digital permite, reduciendo significativamente el tiempo de traslado, el tiempo de locomoción. Un ejemplo mismo es esta presentación. Yo la grabo en un entorno, pero ustedes la pueden contemplar, escuchar, discutir desde otro entorno, con lo que ahorramos una gran cantidad de tiempo de desplazamiento. Sin embargo, a pesar de toda esa innovación y de todos esos dispositivos, la sensación que tenemos como seres humanos es que no hemos ganado tiempo, sino que ese tiempo lo hemos utilizado para producir más, para consumir más, para generar más actividad, más relaciones, más vínculos. Con lo cual, nos hemos liberado de determinadas tareas arduas, pero no hemos ganado tiempo para lo que realmente cuenta, para la vida personal, para la vida familiar, para la vida espiritual. Esa es una primera paradójica, una primera situación de contradicción que deberíamos ser capaces de leer a partir de esa conocida sabiduría de Coelet en el Eclesiastés. Hay un tiempo para cada cosa. Y sin embargo, la impresión que tiene el sujeto posmoderno es que no hay tiempo para nada, y que el tiempo se funde entre las manos, y que lo esencial no ha sido tocado ni vivido. He aquí, pues, la primera paradoja. Hay una segunda paradoja que también quiero subrayar con ustedes y que quizá después generará una discusión. Gracias al desarrollo de la medicina y también a un estilo de vida mucho más saludable, disponemos de más tiempo vital. Se ha dilatado el tiempo de vida humana. La longevidad, especialmente en algunos países del mundo, Japón, España, los países donde hay más longevidad del mundo, se ha dilatado. Y los que desarrollan prospectivas a 10, 15 o 20 años auguran que muchos seres, humanos, de estos países, de los países de Europa, de los países del norte, del cono norte, vivirán 110, 115 años. Por lo tanto, nunca en la historia habíamos dispuesto de tanto tiempo vital. Y sin embargo, en esta situación se produce la siguiente paradoja. Está prohibido perder el tiempo. Utilizamos a fondo esta expresión, perder el tiempo, y la criticamos. El tiempo tiene que ser rentabilizado. Se convierte en una mercancía, en un producto que debe ser rentable. De tal modo que utilizar el tiempo, de tal modo que no aporte un beneficio económico, que no genere capital, que no genere bien económico, significa perderlo. Esta comprensión tan mercantil del tiempo es intrínseca al tecnocapitalismo. Ganar tiempo, perder tiempo. Uno gana tiempo cuando con ese tiempo adquiere bienes materiales. Uno pierde tiempo cuando utiliza su tiempo, de tal modo que no gana económicamente, que no adquiere bienes. Es una paradoja, porque viviendo mucho más, deberíamos tener también más tiempo para actividades que no son lucrativas o económicas, para poder hacer realidad. Ahora, el pensamiento de Koh-Ele, debería haber un tiempo para bailar, un tiempo para comer, un tiempo para llorar, un tiempo para trabajar, un tiempo para contemplar, un tiempo para orar. Y sin embargo, a pesar de tener más tiempo vital, el tiempo se focaliza especialmente en la productividad. Eso debe ser criticado. Porque incluso aparece una culpabilidad cuando el sujeto postmoderno pierde su tiempo leyendo poesía, contemplando el arte, contemplando la belleza de la creación, orando, meditando o practicando la gratuidad, el don de sí mismo, la actitud voluntaria, altruista, dando su tiempo a los demás, fácilmente tiene la sensación de que lo está perdiendo, que lo está dilapidando. Y sin embargo, para mí una tesis clave del humanismo cristiano es la siguiente. Sólo el tiempo que estamos dispuestos a dar a los demás y a darlo gratuitamente es un tiempo fecundo. El tiempo que estamos dispuestos a dar a los demás. La imagen del buen samaritano. El buen samaritano dio su tiempo. Pero antes que él, por el mismo camino que iba de Jerusalén a Jericó, pasaron dos sujetos que no estuvieron dispuestos a dar su tiempo al malherido. Porque en una clave tecnocapitalista, dar su tiempo al malherido es perderlo, es dilapidarlo. Mientras que en una clave humanista cristiana, dar el tiempo al otro vulnerable es el único modo de dar sentido fecundo al tiempo personal. La segunda paradoja, por lo tanto, se refiere a esta situación. Tenemos más tiempo vital que nunca y sin embargo no disponemos de tiempo para dar a los demás. Y experimentamos una gran culpabilidad cuando ese tiempo no se utiliza para producir, invertir, ganar, en definitiva, en una clave de éxito profesional. La tercera paradoja se puede enunciar de la siguiente manera. No disponemos de tiempo en nuestra vida cotidiana. No disponemos. No hay paréntesis. No hay pausas. Y sin embargo, cuando, por casualidad, o cuando disponemos de una pausa, de un intersticio, fruto de unas vacaciones, fruto de una enfermedad, fruto de una ruptura de la continuidad, no sabemos qué hacer con él. No sabemos qué hacer con ese tiempo. Tenemos que ocuparlo frenéticamente con todo tipo de actividades. Nos vemos acostumbrados a ocupar el tiempo, a llenarlo. Y se produce una especie de colapso o de temor y temblor frente a la agenda vacía, frente al tiempo liso, al tiempo sin actividad. De tal modo a que intentamos huir al máximo de ese tiempo sin actividad. Porque se vislumbra la posibilidad del aburrimiento. Y por lo tanto, ese tiempo de pausa, que puede ser el domingo, que puede ser unos días durante el verano, que puede ser un día festivo, tenemos que llenarlo con algún tipo de actividad que, de algún modo, salve el vacío, que representa disponer de tiempo. En griego, como saben, además del término cronos o joronos, que expresa esa continuidad, ese flujo que va desarrollándose inevitablemente, tempus fujit irreparabile, esos cronos, lunes, martes, miércoles, enero, febrero, marzo, uno, dos, tres, imposible de parar, imposible de detener. Sin embargo, está también Kairos, que expresa el momento oportuno, la oportunidad, la ocasión, para despertarse. Y cuando uno solamente tiene el tiempo ocupado, o frenéticamente ocupado con múltiples actividades, no deja espacio para la oportunidad, el Kairos. Y cuando tendría ese espacio, lo llena de nuevo con actividades. Esto lo expresó muy bien Blaise Pascal en los pensamientos, con la idea del divertissement, el divertimiento, o la necesidad de escapar de la pausa, el intersticio, el detenimiento. De tal modo que uno busca todo tipo de evasiones, con tal de escapar de ese momento de detenimiento, donde uno se enfrenta a sí mismo, se enfrenta con su propia vida, se enfrenta con los grandes interrogantes. Hay una fuga. Cuando sería la gran ocasión para pensar la relación que tengo conmigo mismo, la relación que tengo con mis prójimos, la relación que tengo con la naturaleza, con el objeto técnico, o con Dios, sería la gran ocasión. Y sería la gran ocasión para auscultar una llamada. Y sin embargo, hay una tendencia a la cerrazón, el hermetismo, a vivir planificadamente, programadamente. Y cuando se produce la ruptura, el intersticio uno tiende a llenarlo de actividades con tal de escapar de esa oportunidad. Esa es la tercera paradoja, que nos lleva a un tipo de sujeto que tiende a la evasión. Y además tiene miles de mecanismos de evasión. Hay muchísimas posibilidades de evadirse, de llenar el tiempo con actividades, con tal de escapar a la sensación del tiempo liso, o del tiempo sin actividad. De algún modo, el hiperconsumismo, o la hiperlaboriosidad, son formas de escapada. Forman parte de lo que yo diría un manual de escapada. Y el gran libro de Antonio Pau sobre escapología, con P, donde analizaba las distintas formas de escapar que tiene el sujeto de sí mismo, del prójimo y de Dios. Hay una cuarta paradoja que también quiero compartir con ustedes. Tiene que ver con el futuro y con el pasado. El futuro en la posmodernidad se dibuja como algo oscuro, impenetrable, difícil. En algunos casos, hay una retórica apocalíptica que tiene que ver con el cambio climático, el desastre ecológico, incluso con las filosofías non-future, no hay futuro alguno. Pero además, la relación con el pasado también se corta. Cultura de la amnesia, de la desmemoria, del olvido. Hemos cortado con el futuro, hemos cortado con el pasado. Lo que queda es un sujeto que trata de buscar desesperadamente el goce del instante. Se trata de una especie de traducción posmoderna de la máxima de Horacio. Carpe diem. Goza del instante. Porque es lo único que con certidumbre tienes. De tal modo que el futuro se dibuja como oscuro, el pasado ha sido cortado y queda un sujeto que trata de buscar momentos o experiencias emocionalmente intensas para despertarse y vivir a fondo. Y eso trata de hacerlo cuando dispone de algún tiempo libre. De tal modo que en el fondo trata de cada vez planificar menos dada la incertidumbre del futuro y por otro lado gozar de ese instante el carpe diem posmoderno a través de los recursos y las posibilidades que ofrece la tecnología, la naturaleza, el arte, la música, la belleza, la danza. Sin embargo, esta voluntad de captar el instante, el momento, siempre se frustra porque ese momento pasa, ese instante pasa y luego se persigue otro instante de plenitud. no se dibuja un futuro ideal sino vive ahora intensamente, es lo único que con certidumbre tienes. Por lo tanto, aparece una especie de traducción neoromántica de la idea de instante que ya Kierkegaard definió como un átomo de eternidad en el concepto de la angustia de 1844 Kierkegaard define el instante Oyeblicket en alemán lo denominan Augenblick como instante átomo de eternidad. Pues, yo creo que en el hombre postmoderno dada esa hiperaceleración y esa oscuridad del futuro y ese corte con el pasado lo que trata de buscar es algún instante de plenitud donde experimente sentirse vivo plenamente. Y eso es muy fugaz. Eso pasa muy fugazmente y va a la búsqueda de otro instante que dé sentido a una vida muy marcada por esta aceleración. Quiero subrayar otro elemento que es la última y quinta paradoja. Disponemos a priori de más tiempo vital que cualquier otra generación de hombres y mujeres y sin embargo no tenemos paciencia. No deja de ser una paradoja cuando uno disponía de una vida de 30 años o 50 años era lógico que no tuviera paciencia porque sabía que si no hacía esa actividad ahora quizá no tendría tiempo en el futuro para poder desarrollarla. Y sin embargo hoy estamos frente a vidas que se reinventan se transforman múltiples veces a lo largo de un periplo de una trayectoria pero no tenemos paciencia la paciencia es la gran virtud olvidada ya lo expresaba Emanuel Levinas la virtud olvidada de la época contemporánea no tenemos paciencia intolerancia a la espera es la denominada cultura del inmediatismo lo queremos ahora no estamos dispuestos a esperar no estamos dispuestos a atender algo en el futuro porque no tenemos nada claro que haya futuro disponemos de más tiempo probablemente de mucho más tiempo que quienes nos han precedido pero no tenemos paciencia y esta virtud es fundamental para la madurez humana para la relación personal con Dios lo expresa muy bien el teólogo Thomas Halleck paciencia con Dios para tratar de comprender la relación personal el ritmo la voluntad la palabra de Dios en el tiempo esta es la quinta paradoja nos falta paciencia y confianza en comprender lo que ahora no comprendemos en un futuro próximo o lejano y eso es clave en el proceso educativo en la relación conyugal en la relación con el otro la paciencia y que tiene que ver con ese principio que el Papa Francisco subraya que el tiempo es superior al espacio y que lo que ahora no somos capaces de ver quizá en el futuro sí y lo que ahora no somos capaces de comprender quizá en el futuro sí esta capacidad de darnos tiempo para comprender en el futuro lo que ahora no somos capaces de vislumbrar concluyo ¿cómo podemos discernir estas cinco paradojas en clave cristiana y concluyo de una manera muy telegráfica ciñéndome al tiempo que tan amablemente se me ha asignado el tiempo desde el humanismo cristiano es don es una dádiva es un regalo que recibimos que no sabemos qué longitud tiene pero que no depende de nuestra voluntad es don algo recibido recibido por Dios no nos pertenece no podemos colonizar no podemos explotar no podemos prever el tiempo es incierto en cuanto a su duración cuando uno nace no sabe cuánto tiempo tiene por delante cien años como Edgar Morin o como Hans Georg Gadamer no lo sabemos es incierto lo que representa su duración por eso es fundamental velar estar atento no mal utilizarlo no utilizarlo para fines inadecuados el tiempo es incierto y es un bien escaso el tiempo es la ocasión para vislumbrar la eternidad el tiempo es horizontalidad pero en esa horizontalidad es posible la experiencia de lo no temporal porque la eternidad no es la continuidad indefinida del tiempo es la ausencia de tiempo justamente por eso el tiempo permite en determinadas ocasiones vislumbrar intuir de algún modo experimentar anticipadamente la eternidad santo Tomás dice que la fe es principio de vida eterna ya en el tiempo una penúltima tesis el tiempo de que disponemos es limitado es incierto respecto a su duración pero es limitado lo dice san Agustín en un sermón memorable mor certa hora inserta con lo cual dado que es limitado es fundamental pensar qué hacemos con él con ese don recibido aquí tenemos que ser muy críticos frente a los sueños utópicos más próximos a la fabulación literaria que a los datos científicos de una longevidad indefinida en el tiempo que predican profetizan y auguran los transhumanistas radicales ultraliberales penúltima ahora sí tesis en clave cristiana el tiempo que damos a los demás es el único tiempo fecundo el tiempo que damos generosamente a una persona que sufre a una persona que experimenta desconsuelo a una persona que muere a una persona angustiada el tiempo que damos a los demás aquello de Jacques Derrida doner le temps dar el tiempo es el único tiempo realmente fecundo a los ojos de Dios y finalmente el tiempo es imprescindible para la madurez y el discernimiento del sentido con lo cual de nuevo la tesis de Evangelii Gaudium el tiempo es superior al espacio y ese tiempo nos permite madurar discernir conocernos mejor y tratar de conocer algo de lo que Dios quiere de nosotros en el mundo acoger esta novedad radical de Dios que nos inquieta nos genera desazón pero que como cristianos estamos llamados a acoger muchas gracias por la atención y estoy abierto a la discusión posterior gracias de nuevo por la invitación y la confianza y la confianza y la confianza y la confianza